Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos en El Ahorrera, nuevamente en búsqueda de útiles escolares. Esta área ya está bien saqueada, por aquí hay libretas de 40 pesos. Realmente estas libretas me llaman la atención porque ya están como que tipo forradas, pero realmente a mí no me sirven, ya que la maestra me mandó en específico que las forrara, que las cosiera y que las forrara de ciertos colores, pero ahí les paso el dato. Por acá están las libretas, se escribe de 25 pesos, pero hay pura de raya. Están estas libretas que realmente no conozco su marca, pero están bien económicas, están en 11.50. Hay de raya, creo que de doble raya y hay cuadro grande, entonces la verdad siento que estas libretas a mí me vendrían muy bien porque las puedo reforzar, las puedo coser, entonces me vendrían súper bien. Mira, está esta área donde están los sacapuntas, diferentes sacapuntas, diferentes borradores, desde precios más elevaditos hasta más baratos. Están esos cuatro sacapuntas en 17 y algo, y hay sacapuntas también individuales o con su compartimento en 10 pesos. Están los borradores de 16.40, son 3 por 16.40, o también hay individuales en 9 pesos. Te puedes llevar uno de esos y serían 3 por 27, o esos tres en 16 pesos y pues llévate los tres. Hay variedad de lápices, hay acuarelas. Por aquí hay unas acuarelas en 14.50, o sea, hay acuarelas chiquitas, grandes, hay pinturitas de agua a muy buen precio, 17, 25, 20 pesos los crayones, hay unos crayones de 20 pesos muy bonitos. Estas plumas están en 15 pesos, son las que le voy a llevar a mi hijo porque él apenas va a prender con eso de la pluma. Espero y salgan buenas, espero y salgan buenas. Estos compartimentos ya están bien saqueados, chicas, ya están bien vacíos, pero vean, hay diferentes lápices, diferentes plumas de diferentes colores, colores pasteles. Está ese paquete de plumas en 11.20, entonces están estos borradores. Me encantaban estos borradores porque había de dinosaurios, había de cocodrilos en 6 pesos. Llegué tardísimo, todo bien saqueado. Hay crayolas individuales, hay también sacapuntas en forma de carrito y son de las que me voy a llevar. Es que la verdad es también preciosa, chicas. Están en 9.90, así que me voy a llevar. Aparte tienen su compartimento para cuando sacapunta, pues ahí se quede la basurita. Y es tanto para lápiz delgado como para lápiz grueso, entonces nos vendrían muy bien, chicas, estos sacapuntas y a mis hijos les encanta, la verdad. Llevamos el juego de geometría, hay diferentes tipos de juego de geometría. El resistol en 10 pesos. Tengo por aquí el papel, no sé si sea lustre o crepe. Ay, no sé, chicas, preséntenme a los papeles porque ni los conozco. Pero llevo foamy, papel para forrar las libretas y llevo el contact, juego de geometría. Esas letras están bien baratas en 24 pesos. Estos son los más gruesos, los resistoles más gruesos que he visto. Los demás están más delgados. Los colores mapita en 30 pesos. Estos plumones que me gustaban mucho están en 42.50, pero yo llevo otro tipo de plumones. Como quieran en la casa se los voy a mostrar. Hay pinceles, como les dije, acuarelas de diferente forma, diferente tamaño y diferente precio. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos ella, como que si fuera mi tienda. No está tan caro, la verdad veo precios muy económicos, pero sí ya está todo bien saqueado, chicas. En la casa les voy a mostrar las cosas que realmente compré aquí en el Aurrera en útiles escolares. Ahora voy a pasar con mi lista. Por aquí tengo mi grandísima lista. Son poquitas cosas, la verdad es que nada más es para rellenar porque no me hace falta casi nada. Pero el marido echó bolillos, ciertamente el bolillo no estaba en mi lista, pero pues el marido ya lo echó. Tengo que reconocer que el bolillo de la Aurrera está bien rico. No te pases, riquísimo. Cuando yo estaba embarazada, me comía 6, 7. Por eso a mi hijo le encanta el bolillo, le encanta la harina. Estamos en el área de las leches y la leche que yo compro, que es la alpura deslactosada, está en 33,50. Me voy a llevar pues una caja de 6 litros, pero no son litros, es 1.5 litros, creo. El aceite elevadísimo de precio y todos lo sabemos. Hasta la marca Aurrera está elevadísima. Este de 1, 2, 3 está en 55 y el de la Aurrera también está cara. El huevo estaba entre 80 y 85 pesos, así que aún así nos vamos a llevar huevo. Por aquí hay gelatinas, les voy a llevar gelatinas a mis hijos. Voy a agarrar también lo que es el queso amarillo y también lo que es la mantequilla, porque pues tengo que hacer pastas. Vamos a agarrar el plátano para mis querubines, porque sin el plátano no vive. Bien, esta área me encanta el detergente, ciertamente me encanta el detergente. Me voy a llevar el ensueño porque está en 25 pesos, así que me voy a llevar este ensueño de mandarina de 1.5. Huele bien rico, chicas, realmente. Ya que lo use, les voy a decir si realmente se impregunta el olor en la ropa. El marido ya lleva el carrito más cargado que nada. Compró papel y el papel no estaba en mi lista. Compró servilletas y las servilletas no estaban en mi lista, ni el cereal, ni este H24 tampoco estaba en mi lista, pero mira, él paga y tú aprovechalo. Mira tú, sácale todo lo que puedas, exprímelo, que se lo gaste contigo y en tu hogar. ¿Cómo de que no? Nada de que cerveza, de que cigarros, nadie. Eso no. En tu hogar, chulísima. Y pues bueno, vamos a llevar el H24 porque vamos a hacer limpieza profunda, así que esperen la limpieza profunda y vamos a fumigar y a espantar a los bichos, cucarachas y todos los insectos. Por acá está otro pasillo de útiles, chicas. Voy a llevar ese plumón que le encargaron a Giselle y vean, también está saqueado. Aquí hay libros, pero no está el libro que le encargaron a la Giselle, así que seguiré en busca en otras papelerías, porque ciertamente me han faltado varias cosas. Estos libros están en $27 pesos, hay unos que están más caros, real, pero pues dependiendo del libro que tú quieras y para lo que tú necesites. Por acá hay más libretas, o sea, hay libretas muy bonitas, con buenas portadas, pero pues ahorita, mijo, mira, eso no le sirve, yo se los tengo que hacer, porque así me lo pidió la maestra. Por acá también hay plumas, hay plumas big, hay lapiceras, pero nada más son esas, chicas. Y ya se cuenta que pues, vean, nada más es esa, pero a Giselle no le sirve de esa. Y a mi hijo, pues no hay ni siquiera para niño. Válgame, Jesucristo vencedor. Tengo que buscar lapiceras, chicas, porque no hay para mis hijos aquí. Entonces llegué tarde, les dije, todo a la mera hora. ¿Por qué? Porque es un mal hábito mío. Es un mal hábito de la familia, llegar a la mera hora. Hay pinturitas, estoy buscando la pintura de esa Filadelfia, pero ni siquiera sé cuál es porque me la encargaron. También hay acuarelas, hay plumones, hay crayolas, están las flautas. Imagínense cuando a mi cría le encarguen las flautas, yo quisiese tener la flauta en mi casa. Hay cintas, hay pegamentos, hay cartulinas, hay carpetas. Y hay unas en muy buen precio, chicas. Y vamos a entrar a otra área que son... Mi hija quería un espantazuegras. Ya la suegra está bien espantada, ¿ya para qué quieres más, hija? ¿Para qué quieres espantarla más? Sí, ya conmigo tiene la suegra. Me dice, mami, ¿qué es esto? Le digo, es un espantazuegras. Le digo, ¿ya para qué quieres espantar a tu abuela? Vamos a pasar al área de shampoos. Vamos a llevar un shampoo. El día de hoy voy a agarrar un sedal, pero no sedal ese rosa que agarró mi esposo, sino el anaranjado, que fue el que le gustó más a mi hija. Me iba a llevar un mousse. El mousse que yo utilizo es este rosita de $44 pesos, pero ciertamente no me lo quise llevar. Me llamó la atención, chicas, esta crema para peinar, que no la había visto, no la he utilizado. Este es para cabello rizado, para cabello liso. Me voy a llevar este, que es rizos hidratados, crema para peinar. Dice que trae moringa. Yo digo que me va a relajar el cabello, que sé yo, pero me la voy a llevar. No sé ni a qué huele, pero me la voy a llevar. Ahí el marido anda también oliendo y abriendo las cosas, a ver si no nos sacan a patadas de aquí por andar abriendo las cosas. Pues bueno, el marido se va a llevar que el gel, que lo que le hace falta, y pues yo eso. Chicas, nos vemos en la casita. Ya llegamos, así que vamos a bajar todo del carro. Y les tengo una notición bien loco. No sé si ya lo vieron. Puede que ya lo vieron. Puede. Pero estoy sacando todas las cosas del carro. Y ahorita les voy a mostrar mi planta. ¡Ay, no, qué belleza, chicas! Saliendo de la horrera, estaba el señor vendiendo esas plantas. Y mi hijo, mira, mami, qué bonito. Y yo dije, ok, me convenciste. Somos los señores de las plantas, mi hijo y yo. Lo compré por él. ¿Y quién eligió esas plantas? Mi hijo, ciertamente. Mira, mami, quiero este, quiero este, quiero este. ¡Órale! ¿Cuánto salió? 100 pesos. Por aquí tenemos la bolsa de los útiles escolares. Ahorita se los voy a mostrar. Díganme dónde puedo poner mi planta, por favor, porque está bien bonita, chicas. Díganme. Y por acá tengo mandado. Mira, el marido me lo dejó ahí en el piso. O los niños. No sé. Está el papel de 34, 32, 34 rollos. Me traje el huevo de San Juan. Me traje pan. Me traje las bananas. Me traje el aceite. Me traje las cajas de leche. Me traje el suavitel que les dije de mandarina. Después vamos a hacer una rutina de lavado. Y voy a utilizar los productos que traje para que usted vea más o menos cómo sale. Me traje el más color. Y vamos a ver a qué huele la ropa. Este papel de 32 rollos. También el bolillo que ya está tirado. Ay, no, válgame Dios. Y en la mesa, chicas, tenemos lo que es, pues, ese para las cucarachas. El H24. El marido está trabajando. Se trajo este gel. Se trajo el obao para las axilas. Me traje las gelatinas. Servilletas. También me traje lo que es el jabón para los trastes, que es multiuso. Para trastes, para ropa, para baños, para lo que usted guste. Me traje el lirio. Ay, tenía mucho que no compraba el lirio, chicas. Recomendado mil por mil. 99% recomendado. Me traje frijol, azúcar, espagueti, porque era lo único que me faltaba. Ya saben que yo ahí tengo pastas. Queso amarillo, salchicha y jamón. Ya saben que me traje esa crema para peinar, que no sé ni a qué huele. Pero vamos a ver si me gusta, si funciona y si la recomiendo. Ya que la use, les diré a ver qué tal sale. Mira, dice que trae la moringa. Quizá ahí me va a dormir mis rizos para que no se muevan de lugar. Será, chicas. Quién sabe. Pero bueno, ya que lo utilice, pues les diré a ver qué onda. También traemos unas semillas. El marido se trajo unas semillas. Me traje ese pan tostado. La mayonesa y pues el sedal. Les dije que me había traído el sedal. Les dije que me había traído el sedal. La cocona. Y la mantequilla. Aquí está la mantequilla. Por aquí tenemos cositas en la mesa. Por allá tengo poquito huevo, vean. Y por acá abajo también tenemos. Y mi planta. Ciertamente. Hermosísima. Díganme en dónde la puedo poner. Y aquí está la bolsa de útiles escolares. Así que se las voy a mostrar. Vamos a ver. Me traje, chicas. Esto. ¿Qué es esto? Es un rollo de foamy café. La otra es cartulina como fosfo. Fosfo fluorescente, algo así. Dice dietrix. Dietrix o dietrix. ¿Cómo se dirá? Pero esa es una marca que la vi mucho en la horrera. Varias cositas tenían esa marca. Nunca la había escuchado. Nunca la había visto. Pero bueno. Así es esto. Me traje foamy, cartulina, por aquí tenemos papelustre, rojo, verde, azul, amarillo. Por aquí les voy a poner los precios. Ya saben de cada cosa. Y también la cartulina rosa, fluorescente, fosforescente, qué sé yo. Pero es esta cartulina. Y pues bueno. Aquí los precios se los voy a poner tal cual vienen en el ticket. Para que ustedes se den más o menos una idea de cuánto anda este material. Me traje este contact. Porque lo voy a utilizar para las libretas. Es plástico adhesivo de la misma tipo marca. Este, pero pues es el contact. No vi que dijera contact, pero es el contact. Yo digo. Por acá tenemos lo que es esta carpeta. Le encargaron a mi hija una carpeta así. Me imagino que para echar todas sus cositas. O no sé, ¿verdad? Pero a los niños siempre les piden como que una carpetita. Y a mí me la encargaron de ese tipo. Así que se la traje rosita, color transparente. Igual aquí van a ver el precio de esta carpeta legajo. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo lo conoce usted? Aquí tenemos estas. Son protectores de hojas. Ahí la maestra decía. Quiero 10 protectores de hojas. Pues fue el que encontré. Aquí también va a aparecer el precio. Son 10 piezas. Así que pues me lo traje, chicas. Esto fue algo. Esto es más material de Giselle que de mi hijo. Por aquí nada más traje estas cintas para ver el tamaño. Porque la primera libreta que voy a forrar será la libreta de tareas. Ya que esa libreta es forrada a mi gusto y a mi modo. Pero sí tiene que estar forrada y cosida. Así que por eso me traje ese color. Estas agujetas estaban en 12 y en 14. No, en 16. Está este juego de geometría que la verdad se me hizo muy bueno. Es de la misma marca. Trae todo. A mi hijo le gustó mucho. Lo puse a que eligiera cuál quería. Aquí hizo ese y está. La verdad me gustó. Me gustó mucho y pues siento que está muy bien. Y el precio también, ¿no? Porque siento que hay de esos más caros. Como en 80, 60 por ahí. Las abateleguas para la Giselle. Los palitos de madera que me encargaron. Pues ahí los encontré. Aquí va a aparecer el precio. Ya saben. Tenemos lo que son las tijeras, chicas. Según eran tijeras, punta redonda. Yo estoy segura que esta no es la tijera que necesita mi hija. Pero mi hijo, digo, pero mi esposo, ahí me la echó. Me dijo, esta es la tijera. Pero según yo, esa no es la tijera que usan en el kinder. Y él echó esa. Pero igual después voy a buscar una tijera que se adapte a mi hija. Porque en primer lugar la siento muy grande. Y en segundo lugar no es la punta que según yo sé, que hay en mi mente. Pero pues bueno. Estos crayones jumbo. La verdad es que recomendados. Mil por mil, cien mil. Se los recomiendo. Incluye un color neón. Y el color neón es el que está por ahí por la esquina. La verdad es que salen bien buenos. Tiene 12 piezas. Son crayones jumbo. La verdad es que a mí me encantan estos. Salieron muy, muy, muy buenos. Por aquí les voy a poner el precio. Trae el color neón, que es el que está por acá. Es como fosofoso por ahí. Pues neón, ahí dice. Sí se los recomiendo para que se los compren a sus niños. La verdad. Por acá están las hojas que me encargaron. Las hojas de máquina tamaño carta. Me encargaron 100. También a mi hijo me lo encargaron un paquete. Y a mi hija me lo encargaron otro paquete. Así que compré dos de estos. También a mi hija me lo encargaron un paquete de 50 de hojas de color. Entonces también me lo traje. Por aquí está esta libreta, chicas, de Cars. O sea, a mi hijo le gustó esta libreta. Y se la compré porque le gustó. Es de cuadro chico. Pero, chicas, como ya lo voy a forrar. O sea, tengo que quitarle el resorte. Tengo que forrarle. Entonces, es lo que les decía. O sea, ¿de qué sirve que te guste? Si no, te la puedo dejar así. Y menos porque la de cuadro es de otro color. Todavía que digas, ay, la de cuadro es roja y combina. No, chicas. Entonces le dije a mi hijo, pues te la compro, mi rey. Pero como quiera te la voy a forrar. O sea, no tiene caso, chicas. Es lo que les digo. Me traje, pues esas libretas me traje, chicas. Igual les voy a quitar el resorte. Las voy a forrar. Van a quedar más resistentes ya con la forrada. Y ya con la cocida que les voy a dar. Entonces, como le dije a mi hijo, le dije, ay, mira. Te compré la libreta porque quisiste. Pero realmente, ni para qué. Aquí están los colores de la marca Mapita. De estos. Están en 30 cada uno. 30 pesos cada uno. También me traje este silicón líquido. Porque, pues también ahí venía en la lista. Por aquí les voy a dejar también el precio. Y como les dije, chicas. Me traje los sacapuntas. Que les había mostrado en la tienda. La verdad es que a mis hijos les encantó. Así que por eso me los traje. Están bien bonitos. Es que están bien curados. Vean. Ay, qué preciosos, chicas. Es que cada vez sacan cosas también así bien bonitas. A mi hijo le compré un borrador de dinosaurio. Pregúntenle dónde está. Se lo di y no saben en dónde está. Ay, no, chicas. Es que todo pierden luego, luego. Compré este paquete de plumas. Que también, pues, para mí, pues, muy económicos. Ahora vamos a ver que realmente, que realmente, pues, rayen, chicas. Este, y como pueden ver, es de la misma marca. Me di cuenta que me traje varias cosas de la misma marca. Que no conocía, pero estoy descubriendo. Este plumón que ya también les había mostrado. Que es más que nada, pues, del material que le encargaron a Gisela. Y material todavía falta, chicas. Todavía falta mucho papel. Me traje los tres borradores. Que estaban en 16 pesos. 16.50, 16.60. Pero, pues, salía mejor a comprar individuales. Salía mucho mejor estos. Aquí, presumiendo mis uñas, claramente. Me traje también tres pegamentos en barra. De esta marca que no conozco, chicas. Pero realmente, no sé qué tan buenos salen. O sea, yo los compré. Pero no sé qué tan buenos salen. Porque no conozco esa marca. No los he utilizado. Pero como vi que se los llevaban, pues, dije. ¿Será que me los llevo? Y es que como eran... Eran los más gruesos que encontré. Y los otros eran más delgaditos. Pues, por eso me los traje. Pero veremos. Veremos ya después si pegan o no. Me traje, pues, el corrector. Porque a mi hijo ya le pidieron corrector. Ya le pidieron plumas, marcatextos. Y, pues, todo eso, ¿no? Porque a él ya lo van a poner a escribir con plumas. Entonces, más que nada, las plumas son para él. Como les dije, por aquí tengo marcatextos. Este, pues, ya ven que después los pueden hacer resúmenes y toda la cosa. Entonces, van a ocupar también marcadores de agua. Que es ese marcador rojo de agua. También me traje ese plumón permanente negro. Los estoy calando porque capaz si no sirven y yo me los traje. Pero no, sí, chicas. Se ven bien buenos, la verdad. Son marcas que no conozco, pero se ven bien buenos. Saben que me di cuenta que este plumón también es de la misma marca. Ahí en ese cuadradito moradito dice la misma marca. A ver si lo enfoco para que ustedes puedan ver. Pero vean, ¿será buena marca? O no. No sé, qué sé yo. Apenas andamos en busca de esto, ¿verdad? Pero, pues, hasta ahorita me gustó. Me gustó el plumón. Sale chido, chido, chido. Y, pues, por aquí tenemos la cinta adhesiva. ¿Por qué? Porque también encargaron cinta. Y esto, la verdad, es que no creo que sea la mitad de las cosas. Pero, todavía nos falta. Ciertamente, no todo lo encontramos en el bodega ahorrera. Pero, hay muy buenas cosas. Hay cosas chidas. Este, hay muy buenos precios. Quizá anteriormente había mejores precios y más cosas. Pero yo fui a la mera hora. Mira, todo lo hice a la mera hora. ¿Por qué? No sé. Aquí tengo nuestro ticket del bodega ahorrera. Ahorita les voy a decir más o menos como cuánto gastamos. Y no les pude grabar bien en el bodega ahorrera porque tenían música. Tenían música a todo lo que da, chicas. Entonces, ya saben que el copyright y todo esto del YouTube. Entonces, pues, por más que yo les quería grabar bien y mostrarles los precios y hablarles en el bodega ahorrera, no pude. ¿Por qué? Por la música. Bodega ahorrera, bájale a tu música. Por favor. Porque, o sea, te estoy haciendo un paro. De ir a grabar a tu tienda y de mostrarles a mis chicas para ver si se animan y van. Y compran. Y tú con la música. O sea, sí me encanta la música bien alta, ciertamente. Pero cuando yo llegue y tú ves, llevo mi cámara. Bueno, mi celular. Para grabar, bájale. Dice, me ves por tus cámaras. Ah, ya viene esta, va a grabar. Hay que bajarle para que grabe bien. Y muestra la tienda. O sea, te estoy haciendo un paro. Te estoy haciendo un paro, desgraciado. Bueno, chicas. Aquí está nuestro ticket de bodega ahorrera. ¿Y cómo decirles etiqueta en la bodega ahorrera? Pues bueno, ¿cuánto nos gastamos? ¿Cuánto crees usted? Comenta ahí abajo. ¿3,000, 4,000, 5,000? Ciertamente no. Ciertamente no, chicas. Nos gastamos 2,262. Con todo de útiles escolares, sí, ciertamente. Aunque, paréntesis aquí. No compramos todos los útiles en bodega ahorrera. ¿Por qué? Porque no tenían muchas cosas. Y porque esta bella mexicana fue tarde. Realmente, hoy no. O sea, llegué tarde a la repartición de útiles. Así que, chicas, pues casi no alcancé nada. Yo había visto ofertas. O sea, fui a la horrera. Real, yo fui a la horrera. Yo fui a la horrera cuando tenían todo. Cuando tenían todo bien surtido. Y yo le decía al marido. Ay, mira, ya están llegando los útiles. Mira, está llegando eso. Está llegando el otro. Está llegando aquello. Y mi esposo. Sí, luego venimos, luego venimos. Y ese luego, 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 luego se hizo la mira ahora. ¿Por qué? No sé. Qué feo hábito tiene uno. Entonces, fui todo saqueado. Ciertamente, habían departamentos así. Donde ya no había nada, chicas. O sea, ustedes lo vieron. Y no fui a la horrera de aquí, de mi sector. Sino que fui a otro horrera. ¿Por qué? Porque estaba más grande. Es una horrera mucho más grande. Que tiene ropa, tiene zapatos. Tiene de todo. Entonces, es una horrera grande. Y aquí, el que yo tengo cerquitas, aquí al lado mío, es medio anillo. O sea, tiene cosas, pero por ejemplo, no tiene ropa. No tiene así que otras cosas para ver, así más. No. Entonces, yo decidí ir a esa horrera. Pero ciertamente fui tarde. Fui muy tarde, chicas, por mis útiles. Entonces, no compramos todo. Pongo usted que compramos nada más. A ver. Pongo usted que trajimos nada más como 36 cosas de la horrera. Cuando todavía nos falta bastante. O sea, realmente nos falta. Yo tengo que buscar una papelería. Por ejemplo, está la papelería Tommy. Yo sé que muchas han de conocer la papelería Tommy. Está otra papelería que me gusta mucho, que está acá en Santo Domingo. Pero ya iré en estos días. Porque ya es bien tarde. O sea, en la horrera fue la primera vez que duré mucho buscando cosas. Entonces, como está muy grande. O sea, así como que... O sea, te da la curiosidad por ver todo. Y como casi no voy a esa horrera, pues por eso, chicas. Pero bueno. Me faltaban muchas cosas. Yo tengo que buscar una papelería para encontrar lo que son... Que el papel craft. Que el papel, no sé, que el lustre. No, lustre no. Sí. Bueno, no sé. Que el papel china. Que el papel... Que la mica fría. Que las pinturas de Filadelfia. Que no sé qué tanto más. Entonces, me faltan muchas cosas por comprar. Pero las mochilas. Las loncheras. Las lapiceras. Es que en Bodeborrera no había lapiceras. Como se los mostré. Habían unas cuantas. Es que no hombre, llegué bien tarde. Bien saqueado todo. Entonces, la gente aprovechó. Aprovechó ofertas. Aprovechó que estaba bien surtido. Y acá, tu tonta. Hasta el último. Ay, no. Qué decepción. Pero sí había buenos precios, la verdad. Llevé mi lista. Como muchos saben, lo fui a surtir poquita despensa. Porque yo en mi lista anoté lo que necesitaba. Se me acabó la leche, el huevo, el frijol. El espagueti se me acabó. Voy a comprar. O sea, para resurtir. Y era bien poquito. Y el marido, desarmándome la lista. Y pues está bien. Él paga. Si tú llevas tu lista y tu marido está echando, déjalo que eche. Total, él paga. Y mira, a ti te va mejor. Entonces, el marido ha hecho muchas cosas que yo no tenía contemplado. Pero pues tenía en su dinero. Nuestro dinero. Nuestro dinero. Lo tuyo es mío. Lo mío es mío. ¿Ok? Entonces, chicas. Pues esto fue lo que gastamos. También les puse precios. Más o menos para que se den una idea. Pues, ¿ya hasta cuándo? O sea, ya ustedes ya han de haber comprado útiles. Y yo aquí hasta la mera hora. Pero bueno, todavía faltan dos semanas más para entrar. Este, tengo que organizarme para comprar lo otro que me hace falta. Los uniformes. El uniforme de mis hijos. Creo que se los voy a mandar a hacer. Porque no les va a quedar. Entonces, tengo que mandar a hacer uniformes. Tengo que checar calzado. Lo bueno que tenis tienen. Solo me falta el zapato negro. Y, este, ¿qué más me falta? Me falta forrar las libretas. Pero ese será en un próximo video. Les voy a mostrar cómo voy a forrar las libretas de mi hijo. Cómo me pidieron que hiciera las libretas. Entonces, no podía comprar libretas como que con un... O sea, de las libretas bonitas. Así que vienen decoradas. Pues no, chicas. Porque había libretas que ya vienen como que tipo forradas. Pero no están cocidas. Entonces, la maestra dijo que crear las libretas bien cocidas. Pues, no sé. A lo mejor van a hacer conteo de libretas. Y quiere que las cosan bien. Entonces, es que cada escuela tiene su mañita. Entonces, pues, no importa qué libretas sean. Total, se las tengo que desarmar. Se las tengo que coser. Se las tengo que forrar. Se las tengo que ilustrar yo. Para que él también vea. Entonces, pues, mira. Vamos a hacer trabajo. Mucho trabajo tenemos. Y el día de hoy voy a mandar saluditos. Porque yo hace como dos, tres videos les dije que iba a mandar saluditos. Y ciertamente estoy cumpliendo. Los videos anteriores que subí son videos cortitos que paso de mis otras redes sociales acá. Voy a mandar saluditos a Fanny. Saluditos a Isabel Verdugo. Saluditos a mi hermosísima Cristi. Lupita García. Vean qué belleza. Fernandita Pérez. Vean qué chulada. Y pues, bueno, chicas. Les mando muchos besos. Muchas bendiciones. Gracias infinitas por todo su apoyo. Y aquí de extra le mando saluditos también a Karina de Dios. Ya siempre está en todos mis videos. Y yo te amo. Yo te amo. Este, les mando muchos saluditos y muchas bendiciones. Por acá tengo los nombres porque como que sí me acordaba. Pero como que no me acordaba. Capaz de que les cambie los nombres y la foto. Entonces tengo que checar bien. Que la foto coincida con el nombre. Porque a veces me atonto, me atonto. Pero, bueno, chicas. Esperen un nuevo videíto. Este, acomodando la despensa. Porque tengo que hacer limpieza. Entonces ahorita no me va a alcanzar. No me va a alcanzar. Ahorita nada más es la compra. Se viene la limpieza de la organización. Se viene la forrada y la cosida de libros. Así que espero les haya gustado mucho este video. Estos fueron más o menos los precios que hay ahorita en el bodega Ahorrera. Y pues, bueno, mis chulísimas. Les mando muchos besos. Les mando muchas bendiciones. Presumiendo mis uñas. ¿Cada día voy mejor? Ciertamente. Vea usted. Esta uña está opaca porque estoy practicando el limado. Ahí vean esta. Qué chulada. Y pues, bueno, mis chulas. Les mando muchos besos. Muchas bendiciones. Gracias por llegar a este video. Y gracias por llegar a la finalización de este video. Te mando muchas bendiciones. Te mando muchos saludos. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. Chau.